¡Me he談ado! ¡Me he advertido! ¿Qué es esto? ¡Estoy mismo, es que hay un Hitler! ¡No es que no me identifico! ¡Piñata! La cucaracha no puede caminar igual que yo ¡Ay! ¡Ay! Yo siento... ¡Estoy que sentirás una cucaracha! Amigo, no me siento cucaracha ¡Mucho jajaja! Pero ha llegado el momento más tensionante de toda la televisión ¿Más qué? ¿Más tensionante? Más tensionante ¡Así es lo preferido! ¡Tensionante! Dice esto de la tensión ¡De la tensión elevada! ¡Exacerbada! Miren nada más la cara de mi querida Jessica Bulma Ah, pensé que de la cucaracha ibas a decir Yo dije de ese La van a comer, me voy a la cucaracha Es que dijo, ve la cara Pensé que iba a decir de la cucaracha Yo no quisiera estar En los zapatos de ustedes, compañeros Porque sí, señores Ha llegado el momento de De jugar esto de la cucaracha Vamos a ver quién gana Saben que son unicornios contra dragones Y vamos a tener a la primera pareja Son cucarachas reales Vamos a poner aquí Y tienen que soplar Venga, Bulma Pero, Olga Regla importante Atención, atención Atención a esta regla El que ponga las manos en el tubo Queda descalificado Y el que se pare de la silla Eso me encanta ¿Listos? ¿Nos pueden poner ustedes el demo de cómo se hace? Sí, ahorita lo hacemos Otro día Ven la repitación A nosotros Nos encanta este reto Entonces vamos a girar la pirinola Hola, mi querida Olga Ok Es momento de girar la pirinola Para saber cuántos puntos vamos a ganar En este juego Venga, pirinola Ahí está Un punto ¿Me prestas tu palo? A ver Este palo Con este palito Vamos a empujar La cucaracha Aquí Al sentar Hasta el centro Es un punto Por ronda Ok Aquí está ¿Quién está? Si cae en tu boca La tienes que masticar Sí, se la tienen que comer Se la tienen que comer A ver Vamos a Solo la tienes que morder Ok A preguntarle ¿Quién quiere representar a su equipo en el primer duelo? Del equipo de los dragones y del equipo de los unicornios ¿Quién va? ¿Quién va a ser este primer participante? Ya los tenemos Venga, Jessy Venga, Jessy Es mejor Y estamos representando a los dragones Está Esmeralda Ugante Y representando a los unicornios Lalo Ruiz No, no, no Ya perdimos, ya agarramos Tú no empezamos Y esta es una trampa A ver, orden, orden Vamos a empezar Ay, qué lioso Ay, si yo les conté lo que decía Arraba de afuera Vamos, Esmeralda Ay, es que me quedo Manos abajo Solamente pueden soplar ¿Listo? Tendrán un minuto Y yo no voy a perder No, no voy a perder Listo, ojo bonito Una Siéntese Ah, ¿me tengo que sentar? Sí Pero es muy enano No, no importa Listo, ¿están preparados para este duelo? Empieza en 3, 2, 1 ¡Tiempo! Sopla, sopla, sopla Vamos, vamos Sopla, sopla No se mueve la cucaracha de Madagascar En este momento Está completamente dormida Se está empañando hermosamente Ay, ¿dónde me dije? Oiga, ¿sí se mueve esto? Sí se mueve Tienes que suplar Ya me está metiendo No, 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 no A ver, aprovechalalo, aprovechalalo, aprovechalalo. ¡Venle un chicle, denle un chicle a Lala! ¡Sopla, sopla! ¡Quiero que vean el duelo! ¡Que no la ames! ¡Sopla, sopla, sopla! ¡No la ames, no la ames, no la ames! Está corriendo el tiempo, faltan pocos segundos nada más para ver quién se lleva a este duelo. Si no, nos desmayamos. ¡Trampa! ¡Este, este! ¡No te pares, no te pares! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! Bueno, pues la cucaracha ha caído del lado de Esmeralda. ¡Venle un chicle! ¡Junto para Unicordi! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Agarra una cucaracha glaseada! ¡No, no, no! ¡Qué cucaracha glaseada! ¡Qué buena presentación! ¡Claro que sí! ¡Venga usted para acá! ¡Venga usted para acá! ¡Tiene sus bonitas patitas! ¡Ay! ¡Vamos, Esmeralda! ¡Hay muchas cosas! ¡Vente para acá! ¡Lista! ¡No manches! ¡Qué! ¡Ya! ¡Está difícil! ¡Por casi nunca no te veo! ¡Avioncito! ¡Lista! ¡Una proteína! ¡Una mordida! ¡Epa! ¡Epa! ¡Sin manos! ¡Una mordida! ¡Tres, dos, tres! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Una mordidita! ¡Ven, ven! ¡Estamos listos para el siguiente duelo de la cucaracha! ¡Los siguientes participantes son Rafa, integrante del equipo de los unicorn... ¡Ah, no! ¡De los dragones, no! ¡Dragones! ¡De los dragones! ¡Y del equipo de los unicornios, Jessica Bullman! ¡Qué Jessica! ¡Yo reto! ¡Dame chance! ¡Dame chance! ¡Dame chance! ¿Quieres aventarte? ¿Quieres quitarlo del zumo? ¡Lo del zumo! ¡Aceptas! ¡Qué zumo! ¡No vi! ¡No viste lo del zumo! ¡No vi! ¡No viste lo del zumo! ¡No vi! ¡Por el equipo de los dragones y Jessica Bullman representando a los unicornios! ¡Y yo soplando la cucaracha soy el número uno! ¡Vas a ver! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Felicidades! 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 ¡Muy bien! ¡Si yo mordí la cucaracha la tienen que morder ustedes! ¡Claro! ¡Sí! ¡Dimanos! ¡Manos abajo! ¡Manos abajo! ¡Es un programa de televisión! ¡A negociar a su casa! ¡No, sí! ¡A negociar a su casa! ¡Aquí no hay negociaciones! ¿Puedo hacer un intercambio con Jessica? ¡No! ¡Venga! ¡Corre tiempo! ¡Un minuto! ¡Manos abajo! ¡No se vale pararse! ¡Listo! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Corre tiempo! ¡No! 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 Fechar problemas con disculpar hacia él! ¡Refetición! ¡Mano! ¡No! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Pervamente! ¡No! ¡Agaró el tubo! ¡Vamos a ver la repetición! ¡No! ¡Agaró el tubo! ¡Agaró! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! Recuerden que no pueden poner las manos en el tubo, solo se vale soplar. ¿Ok? ¿Están listos? Tres, dos, uno, ¡soplen! ¡Bien! 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 Este es el bueno, este es el bueno. ¡Tú está bueno! ¡Bien! 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 ¡1, 1! ¡Bien! ¡1, 1! ¡Bien! Vamos a hacer el punto definitivo. ¡Sí! Son ninguna sucaracha tendrás que morderla, ¿verdad? ¡Y chiqui cancilla te la sabes! ¡Bien! ¡Bien, ven! ¡Manos abajo! ¡El tiempo! ¡Corre! ¡Ahora! ¡Yeah! Sopla! ¡Si! 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 ¡Sopla! ¡Si! ¡Cómplen! 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 ¡Chiquen! ¡Cómplen! ¡Ella lo movió! ¡Chiquen! ¡Cómo se lo tiene! ¡Chiquen! Está conservando su matrimonio, así que... Dale una flor a tu esposo. Dale una flor. Dale una flor a tu esposo. ¿Por qué tienes? Y una cucaracha. ¡No, no! ¡Dale una flor! Una cucaracha. Bueno, ya te la vas... ¡Órale, cucaracho! ¡No! Esto está... Mírenle la manita, ¿por qué tiemblas? Sí, está muy nerviosa. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien en casa. Porque es una cucaracha, Chiquen, de Madagascar. Dale un beso. Allá, survival, venida. ¡Dávales! ¡Besos! 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 Entonces, Olga, este punto es para los unicornios. Exactamente, este punto es para los unicornios, pero todavía hay parejas que faltan por disfrutar de este momento. Ya veo a Rafa van de ramas en casa. Y Alexi, vete para acá, amigo. Por favor, alístate para representar a tu equipo. No, pero ya acabó, ya acabó. Acabado, amigo. ¡Ya acabó! ¡Vas, vas, vas, Kiki! ¡Ali, ya acabó, ya acabó! ¡Étrale, Kiki! Y representando a los dragones, mi querido Rafa. ¡Sí! ¡Los veo muy puestos! Esta cucaracha está más grande, ¿eh? ¡Échale! ¿Listos? Ya saben, un minuto. ¡Pégate! No se vale poner las manos. ¡Están listos! ¡1, 2, 3! ¡Corre tiempo! ¡Bien! 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 ¡Soflo antes! ¡Soflo antes! ¡Soflo antes! ¡Soflo antes! ¡Soflo antes! ¡Soflo antes, güey! No, no, esto es televisión. A mí, con respeto, esto es televisión. Es muy caro, muerda. ¡Bien! 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 Vamos a ver el marcador global Queda de esta manera Unicornios 16 puntos 9 puntos para los dragones Pero todavía hay juego y nos podemos Recuperar Vamos a ver la repetición Vamos a ver la repetición De este mágico momento musical Ahí está Se lo definen Sirvento y Brizuela Me parece una buena idea Oye, sí Es una gran propuesta Por favor, Ale Empate 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 Ahí está Este es el muro a todo pulmón Pero vamos a jugar en el corte Este es un bonus, nada más Este es un bonus antes de irnos a lo que sigue ¿Listos? Una, dos ¡No! Se quitó Yo no estoy en posición No, no, una Otra, otra No, no, no ¿Ya? El palo El palo Pero todavía no cuentan No, ya Oigan, ¿saben qué? Esto no se va a definir de ninguna manera Ok, ok A la de tres Las manos, las manos A ver, Ale Después de todo esto que has vivido en este programa Si te volvemos a invitar, ¿regresarías? Vamos a comerciales Vamos al año ¡Listos! ¡Una, dos, tres! ¡Hombre sopallando! ¡No le sirve! ¡Sopla! 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 ¡No le suelten! ¡No le suelten! ¡No le suelten! ¡No le suelten! ¡Casi se le salen los ojos! ¡Los ojos se le estaban saliendo! ¡Mordido! 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 ¡Esto es un punto más para los dragones! ¡Muy bien, Alex y Sara! ¡Te salvaste! ¡Pero ganamos como quiera unicornio! ¡Sí, ganaron los unicornios! ¡Claro que sí! ¡Van ganando los unicornios y además se llevaron un buen sabor de boca! ¡Yo creo! ¡No, mi Alex! ¡Muy buen sabor de boca! ¡Yo quiero hacer una pregunta a Jessica, a Lalo y a mi querido Alex! ¿Ajá? ¿Se imaginaban a qué venían en este tipo de juegos? No, honestamente no. Y si hubiera sabido, tal vez... ¿Ah? ¡Yo sé si hubiera sabido! ¡Tal vez me hubiera presentado! ¡Ya escúpenlos! ¡Borra! ¡Ya! ¡Sácalo! ¡Ya! ¡Sácalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sácalo! Así queda el marcador, van ganando los unicornios. Y tenemos mucho más aquí en Galería, fin de semana. ¡Chau! ¡Te escuchamos!